En realidad, mi opinión es que no del todo satisfecho. Algo satisfecho sí, se nos ha dicho que no se va a hacer el proyecto aquí, pero no estoy totalmente satisfecho por las informaciones que tengo, las palabras del señor prefecto que aquí ya está listo. Entonces, no estamos todos satisfechos. Hemos recibido la información, creo que todos ya correcta. Y acerca del proyecto, pues, esperando que todas las personas creen que no están de acuerdo. Porque en veces anteriores hacían reuniones en la Casa del Agua, y no estábamos ahí todavía toda la comunidad. Y también la preocupación de la gente fue por parte del señor Julio San Martín, que ha hecho la petición del proyecto, que en caso que no quiera ninguna otra comunidad, él acoge el proyecto. Pero la gente no está de acuerdo con lo que todos ya se opusieron y no estaban de acuerdo porque él ya lo ha hecho inconsultamente con nosotros, no ha consultado con ninguna persona. Todos están en contra del proyecto porque no sabemos, a lo mejor puede haber algunas ventajas, pero también puede haber puestos de trabajo, pero también no vemos personas que a lo mejor no hemos de cumplir con los requisitos para asentar nuestras carpetas, a lo mejor nos quedaremos hasta sin trabajo y no podemos acceder a un puesto de trabajo. Y en estos casos que nosotros estábamos muy preocupados, ya nos dijeron que nosotros estábamos ya, que hemos entregado los terrenos y que nosotros sí estábamos para que se haga el equipo, pero nosotros nunca hubiéramos sabido de estas cosas. Ahora se ha dicho que a lo mejor no se dé aquí y estamos más tranquila. Pues sí, por lo menos quedamos saciados, pero no estamos muy seguros porque ellos nos dicen que estamos seguros que no va a hacerse aquí, pero en cambio nosotros no quedamos sabiosos porque ellos nunca, ellos asistieron, pero por lo menos era de dejar una firma, por lo menos que no asistieron, pero ahorita no nos dejaron, entonces en este caso nosotros no estamos bien asegurados.